Hola amigos, soy Sócrates el guitarrista, bienvenido a una nueva edición especial de Sócrates Planet En el día de hoy quiero mostrarle un poco, hacerle un tour, un tour por mi estudio improvisado Mi home studio de grabación en Sócrates Planet Aquí estoy en, digamos, esto sería como una especie de sala de control, no hay mucha luz aquí Pero esta es como la sala de control, esta es la sala de control en donde traigo la música y todo Vamos a ir arriba, donde tengo la guitarra y donde voy a grabar Estoy grabando una guitarra de una banda en la que estoy tocando Entonces me llevo esto, mi libreta, para anotaciones de las tomas que tengo que hacer Y la tarjeta SD que es donde grabo Vamos a la sala Por acá, por acá, por acá Síganme, síganme, síganme Acá tengo unas caleritas Aquí también grabo batería en guitarra, etc Ok Aquí es donde tengo todas las, o acá tengo las baterías, las amplificadores, guitarra, etc Tengo todas las cosas ahí Este es el estudio de grabación Entonces lo que vamos a hacer ahora es un poco ordenar Acá tengo la partitura Esto acá Y tengo que preparar todo para grabar Entonces lo primero que hago, vamos a dejar la cámara acá Micrófono de condensador El Rode NT1A Vamos a usar este micrófono Estos dos vamos a ocupar El SM57 Y el Beta 57A Por acá va a haber Enfoque Ahí Esos dos vamos a ocupar micrófono Ahí están los micrófonos, están listos Si se fijan No tengo mucha luz acá Pero son dos micrófonos ubicados justo en los conos Uno está un poco corrido del centro Y el otro, bueno, el otro también Y el micrófono de condensador lo pongo acá Que es un poco lejos del amplificador Porque quiero captar un poco de reverberancia De la sala, digamos Ahora Los pedales Para este tema Yo creo que voy a grabar con un solo pedal Entonces Vemos acá Los pedales que tengo Y quiero ocupar Este Vamos a ocupar ese Ay no sé Si, este El Metal Move Vamos a ocupar ese El Metal Jesus E är O El Metal Y en la parte de acá, les voy a mostrar, tengo acá donde está la grabadora. Aquí está un poco lejos, acá esto que quede bien, no tiene que quedar pegado al paño, porque vibra el micrófono. Ya, acá tengo mi libreta en donde hago mis anotaciones sobre lo que estoy grabando. Nos sentamos aquí, no, acá no puedo sentar. Ya, y esta es la grabadora con la que estoy haciendo las grabaciones. Hasta hay que ponerle esta cosa. Después la encendemos. Excelente, excelente. Ahí está, encendía. Y ahora tengo que ponerle en Project. File. Y tengo que poner la pista con la que voy a tocar. El tema. Vamos a poner acá. Ahí había una. Vamos a sacar esa que estaba. Esta es la pista que tengo que usar. Eso. Lo pongo a aceptar y estamos listos. Lo voy a atar. Estamos listos. Esto tengo que procurar para que no quede el proyecto anterior en los tracks. Para que no graben los proyectos, para que no graben encima de lo que ya dice. En esta grabación voy a usar, como dije, tres micrófonos. Que son estos tres que están aquí. Uno, dos y tres. Esas tres pistas voy a estar usando. Que son estos micrófonos de acá. Que no cacho bien cuál es cuál ahora. Vamos a ver el primero. El cable, el cable, el cable, el cable. Es este, es este, es este, es este. Es este, es este, es este. Ya. Lo tengo. En el 1 tengo el Beta SM... No, el Beta 57A en el Track 1. En el Input 2 tengo el SM 57. Y en el Input 6 tengo el... El Rude. Ya. Y ahora a sacar la guitarra. Vamos a sacar la guitarra. La guitarra... Vamos a usar esta. Para este tema estoy afinado en Red. Así que... Tiene que ser esta guitarra ninguna otra. Y... Se me quedó el afinador. Vamos a ocupar esta guitarra. La Ibanez. Y... Se me quedó el afinador. No, ya no. Yo voy a trabajar. Y voy a trabajar. Ya voy... Uig, estoy haciendo una manoña. Te quiero. Ahora hay que ecualizar Vamos a ecualizar el amplificador primero Vamos a ecualizar un poco y a ver los volúmenes Vamos a ecualizar 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 Chau amigos Vamos a ecualizar Vamos a ecualizar Vamos a ecualizar